Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrarte algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre por ejemplo enamorarte Aquí me tienes siempre dispuesto A ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si te quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quedarte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme no te ocurre Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Y si resulta Que no resulta mi sistema de quedarte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme no te ocurre Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Cuenta conmigo nada más que para verte Y si 많이 pintar sin molestarte Y si estuvieras que te da lo mejor Y si tuvieras que te abrir Y si tuvieras que grabar Yo me encuentro Y si tuvieras que Lo que te dure Y si tuvieras que buscar Yo me encuentro Y si tuvieras que hablar Yo me encuentro Y si subieras Yo me encuentro Gracias.